Buenos días Hoy queremos presentar la plataforma de jóvenes de Susana en la provincia de Málaga que lo vamos a hacer conjuntamente en todas las provincias de Andalucía Los jóvenes creemos que Susana Díaz es la mejor persona que puede ser la próxima secretaria general del Partido Socialista Le avala su gestión de políticas de izquierda del gobierno andaluz una política de izquierda que estamos viendo como apuesta por los jóvenes que creen los jóvenes y los jóvenes creemos en ella Voy a poner varios ejemplos, como por ejemplo Andalucía tiene la tasa universitaria más baja de toda España como tenemos un complemento de la beca Aramu de 15 millones de euros que es la misma cantidad que invierte el gobierno de España en todo el territorio nacional como tenemos también una beca para el B1 de idioma, una beca pionera y única en todo el territorio nacional como se ponen en marcha planes de empleo para asegurar las oportunidades de los jóvenes como se le protege la tarjeta sanitaria que el gobierno de Rajoy le quitó a todos los jóvenes que se fueron fuera del país a buscar un empleo En definitiva Susana Díaz apuesta por los jóvenes y los jóvenes creemos que es la única persona un liderazgo fuerte que puede aglutinar el voto de centro izquierda y puede hacer que el Partido Socialista vuelva a ganar las elecciones y también ya es hora de que las mujeres rompan ese techo de cristal y tengamos a la primera mujer presidenta del gobierno de España por todo eso los jóvenes estamos con Susana porque creemos que con Susana ganamos Para mí es una satisfacción que la Juventud Socialista de Málaga el grupo de apoyo de Susana Díaz hayan elegido Marbella y específicamente este bulevar en San Pedro de Alcántara para presentar su apoyo a Susana Díaz para presentar esa plataforma que entiende como entendemos gran parte de los socialistas que ha de ser Susana Díaz la próxima secretaria general de España del Partido Socialista para recuperar los cauces de coherencia y sobre todo de normalidad y de fortaleza que siempre ha tenido el Partido Socialista y que debe tener así que el hecho de que haya tantos jóvenes de la provincia de Málaga tantos chicos y tantas chicas apostando decididamente por Susana Díaz a mí me da una gran satisfacción pero sobre todo lo que significa un impulso importante para la candidatura de Susana que entendemos que debe de ser la próxima secretaria general y es por lo que vamos a pelear y luchar Bueno pues hoy nos encontramos en San Pedro con numerosos jóvenes más de medio centenar de jóvenes de todos los puntos de la provincia que nos constituimos hoy en plataforma de ese grupo de jóvenes en apoyo a la candidatura de Susana Díaz como ya han dicho el alcalde y José Carlos, nuestro compañero de Andalucía pues creemos que Susana Díaz es la persona apropiada para liderar el proyecto del PSOE una persona que como bien han dicho ya pues lidera esas políticas de juventud en Andalucía lo está demostrando y queremos llevar todas esas políticas al resto de España necesitamos un PSOE fuerte, un PSOE unido como ella representa el 100% PSOE y creemos que ella no solo aúna los valores que entendemos sino que también agrupa ese proyecto que es lo más importante para recuperar a todos los ciudadanos del país pues todos los derechos que durante estos años del gobierno del PSOE han ido perdiendo y han ido recortando por ello hoy los jóvenes de toda la provincia, los jóvenes de Marbella, de San Pedro pues nos aunamos en este grupo de apoyo pues para impulsar a Susana Díaz y a la secretaria general del PSOE Buenos días compañeros y compañeras, en primer lugar pues daros la bienvenida a San Pedro a este, al guiño, agradecer a el bar, el guiño que nos haya prestado el, ¿se escuchó o no? Sí Bueno, como decía, daros la bienvenida a San Pedro en esta mañana que somos muchos los compañeros y compañeras que nos reunimos un domingo por la mañana, ¿no? Hay veces que la gente dice de la falta de compromiso de la juventud porque aquí está el compromiso de la juventud con la compañera, con Susana Díaz para mostrarle su apoyo a la candidatura de la secretaria general por mi parte, yo voy a ser muy breve y voy a dejar al alcalde y al resto de compañeros deciros que aquí está la fuerza del partido, la fuerza del sur, como nos gusta decir y que vamos a llevar esa ilusión que transmite Susana, que nos aporta, que creemos en un 100% PSOE como ella dice y que estamos seguros que este es el primer paso para devolverle a todos los ciudadanos del país todos los derechos que durante estos años la derecha ha ido recortando por ello pues es importante que vayamos dando estos pasos y que Susana sea la próxima secretaria general y yo estoy seguro que nos vamos a, sin ningún lugar a duda, nos vamos a conseguir Muy buenos días a todas y a todos, de verdad que es un verdadero placer estar aquí esta mañana y como bien he dicho antes en las declaraciones previas, los que estamos aquí hoy no solo formamos un grupo de apoyo a una candidatura de una persona en concreto como es Susana Díaz y es así, estamos dando el apoyo a un proyecto que realmente es el que creemos que representa el partido que queremos para el futuro y lo que es el socialismo yo no quiero extenderme mucho pero sí quiero hablar de lo que mejor se me da y es de lo que yo siento y me sale del corazón yo hace una semana lo que viví en Madrid, muchos de los que estáis aquí también lo vivisteis yo creo que fue algo histórico, fue algo que en mi retina desde luego lo voy a tener grabado para siempre y son esos momentos que hacen historia casi una hora antes de empezar aquel acto ver aquellas gradas que estaban a reventar la gente con ilusión, aquellas olas que se formaban esperando a que llegara nuestra presidenta y cuando se enciende esa música, ese himno de nuestro partido y que a muchos de nosotros se nos eriza la piel y se nos encoge el alma cuando lo escuchamos para mí fue un gran orgullo ver cuando vía a Susana de Asomar arropada por los grandes referentes políticos como venía, muchos intentan tachar eso y nos hacen avergonzarnos yo creo que para nada porque tenemos que saber muy bien de dónde venimos y a quién le debemos lo que hoy tenemos y gracias a los que había allí tenemos hoy una sanidad pública, una educación pública y se han hecho los mayores logros de igualdad y de políticas sociales así que el hecho de que estuviera allí Felipe González, Rodríguez Zapatero, Alfonso Guerra, Rubalcaba para mí fue un verdadero orgullo y soy joven pero tengo memoria Susana lo dijo muy bien la gente no nos van a votar por lo que han hecho ellos nos van a votar por lo que nosotros hagamos pero debemos de tener memoria y saber siempre de dónde venimos y ya para concluir y no puedo callarme sin resaltar algo muy importante y es que es fundamental que sea una mujer la que lidere un proyecto como este y ojo, no por el simple hecho de ser mujer porque no es que nos creamos más que nadie como siempre decimos el feminismo lo que busca es la igualdad aunque muchos se empeñan en decir que buscamos la superioridad para mí es fundamental que la mujer se empodere y que una mujer como Susana que ha demostrado su valía sobradamente sea la que lidere una candidatura de una Secretaría General Federal creo que lo ha demostrado, creo que tiene todas las herramientas y yo al igual que yo muchas mujeres nos vemos reflejadas en ellas y creemos que va a ser ese ejemplo y ese tirón que necesitamos para conseguir todavía muchos retos como nos quedan por delante en el tema de la igualdad no quiero extenderme mucho más, sé que Pepe tiene que irse pero simplemente eso, que es mucha fuerza que es 100% PSOE, 100% Susana y 100% las pilas cargadas de todo lo que estamos aquí Bueno, yo quiero empezar con la gracia a todo lo que está yo aquí venir de todas las comarcas, de todos los municipios de la provincia hoy desplazados un domingo por la mañana para estar aquí y bueno, yo creo que es importante porque el reto que tenemos en frente es un reto ilusionante que tenemos que involucrarnos y dar un paso al frente y agradecer a las juventudes de Marbella a Alejandro, a Adrián, que la verdad que siempre también están participando con nosotros que hayan organizado este acto conjuntamente con Manolo con las juventudes de San Pedro son compañeros que los conozco desde hace muchos años y la verdad que es un orgullo que hoy estén haciendo política desde la gestión que están haciendo política hoy en el Ayuntamiento de Marbella porque eso es signo de que el partido apuesta por los jóvenes y aquí en Marbella también y por eso también un orgullo tener a un alcalde alcalde más importante de la provincia de Málaga que es nuestro alcalde de Marbella, que es Pepe que la verdad que viene de la juventud socialista viene de esta organización sabe perfectamente la importancia que tienen los jóvenes y si algo valoraría de esta gestión además de lo que vemos en los medios de comunicación o lo que vemos en las redes sociales de cómo Marbella está cambiando como Marbella está avanzando es también su cercanía y su naturalidad su humildad es la misma persona ahora que cuando era líder de la oposición así que no ha cambiado yo creo que eso es importante y eso tenemos que tenerlo muy claro en la política tener esa cercanía tener esa naturalidad porque eso es lo que nos hace estar cerca de la gente y lo contrario es lo que hace alejarse de la gente y bueno, las juventudes de Málaga con Noelia, con Gema que han estado organizando este acto pues yo creo que era importante que en la red de voluntarios de Málaga la plataforma que hoy constituimos queremos apoyar que los jóvenes que los jóvenes de la juventud socialista la gran mayoría pues estamos apoyando a Susana Díaz a Susana le apala algo muy importante que es su gestión en el gobierno de Andalucía nosotros queremos que los derechos que tenemos los jóvenes en Andalucía queremos que el mismo que la protección que el gobierno andaluz hace con los jóvenes sea el mismo que hace el gobierno de España aquí lo hemos dicho muchas veces lo repetimos y lo sabemos pero tenemos que decirlo porque es una realidad tenemos las tasas universitarias más bajas de toda España tenemos becas como la beca B1 de idioma que es pionera y única en todo el país tenemos un complemento para la beca Erasmus que invierte unos 15 millones de euros que es la misma cantidad que el gobierno de Rajoy invierte en todo el territorio nacional tenemos planes de empleo a los jóvenes que se han ido fuera del país no se le ha quitado tarjetas sanitarias todo eso es una apuesta de Susana Díaz entonces son políticas de izquierda que marcan la diferencia con los gobiernos de derecha con los gobiernos de otras comunidades autónomas y yo creo que lo importante también en este proceso es que consigamos un liderazgo fuerte un liderazgo que pueda aglutinar a los votantes de centro izquierda para que volvamos a tener esa mayoría social y ganar las elecciones y como bien ha dicho Noelia también que rompamos techo de cristal para que las mujeres rompan ese techo de cristal y que partido mejor que el nuestro para tener a la primera mujer presidenta del gobierno yo estoy convencido que lo vamos a conseguir que el primer paso es la secretaría general pero que después lo conseguiremos y todo esto también no solamente es un debate de personas sino un debate de ideas y yo quiero que este congreso que viene por delante la juventud lo afrontemos con esa crítica con ese debate y con esa reflexión estamos viendo que la situación internacional es preocupante que la socialdemocracia en muchos países que se está debilitando o que prácticamente casi inexistente como en Holanda en las últimas elecciones que hemos visto estamos viendo como está Trump en Estados Unidos como está Le Pen en Francia como los extremismos y los populismos están creciendo y eso es fruto de una crisis entiendo que una crisis de la democracia una crisis de la socialdemocracia que nosotros tenemos que abordar en este congreso este también es el congreso de las ideas y la juventud socialista siempre hemos defendido nuestras ideas y aquí yo creo que hay un reto importante que es el tema de la viabilidad y la sostenibilidad de las democracias y de las administraciones en una situación de crisis económica estamos viendo que los países no están siendo capaces de darle solución a la gente no están siendo capaces de proteger a la gente que peor lo están pasando para asegurarles dignidad y derechos humanos y eso es lo que tenemos que defender de la juventud socialista y aquí yo quiero hacer una defensa de algo que a lo mejor no han dado mucha tralla y no han atacado mucho que es el impuesto de sucesiones defiendo el impuesto de sucesiones porque entiendo que las administraciones tienen que tener capacidad para poder resolver los problemas y lo defiendo porque además el impuesto de sucesiones es un impuesto progresivo un impuesto que le afecta a grandes rentas y es que o recaudamos o no podremos invertir o aumentamos los ingresos o no podremos solucionar la vida de la gente y el problema que tenemos es que los ayuntamientos no tienen dinero que la Junta no tiene dinero y que las administraciones no tienen dinero para poder solucionar los problemas y por eso es importante que empecemos a ingresar que ingresar en los grandes patrimonios como el impuesto de sucesiones de crear y tenemos que debatirlo un impuesto a los bienes de lujo porque no es lo mismo el que se compra un yate que el que tiene que pagar el material escolar de su hijo de eliminar los paraísos fiscales y en definitiva la SICAP también que tiene una regulación infame y en definitiva hacer que los grandes capitales sientan que tienen que contribuir que tienen que ser solidarios para que el Estado se mantenga que la redistribución de riqueza no solamente es en la inversión sino también en los ingresos y ese creo que es el gran reto que tiene la socialdemocracia para fortalecer regular los mercados controlar desde el Estado y en definitiva poder después invertir y que la gente tenga esa igualdad de oportunidades son muchos los retos apasionantes yo quiero terminar también porque sé que Pepe tiene prisa pero creo que es una oportunidad para el PSOE una oportunidad para los jóvenes que cuando termine el Congreso no unamos todo porque la verdad la situación internacional me preocupa me preocupa el rumbo que está tomando el mundo el rumbo también que estamos teniendo en nuestro país y creo que somos el único partido que la historia lo ha demostrado porque después de la segunda guerra mundial o en Estados Unidos lo que triunfó fue la socialdemocracia fue el consenso keynesiano de las políticas keynesianas y eso es lo que tenemos que reivindicar en este Congreso un liderazgo fuerte como el de Susana Díaz y un debate de ideas fuerte para que el PSOE gane en este Congreso muchas gracias muy bien José Carlos muchas gracias Noelia, Manolo a todos los que estáis aquí de verdad que agradezco para nosotros es un honor extraordinario que hagáis esta presentación aquí en Marbella en San Pedro en el Boulevard nos sentimos importantes cuando vemos que tanta gente joven pues acompaña en el planteamiento que nosotros tenemos y que queremos parar partido y que además estáis aquí yo lo que sí quiero es que vamos a darle un aplauso a Pedro y a su padre que son los propietarios del guiño y que han venido expresamente a escucharnos hoy y cuando se tiene tantos años de experiencia a todos los jóvenes hay que agradecer que la gente con veteranía quiera venir a escuchar a los más jóvenes que al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es todo yo no soy el mejor alcalde de la provincia de Málaga yo soy un alcalde gracias a que los jóvenes y a que las jóvenes ayudaron mucho en la campaña en transmitirle a un sector de la población que está deprimida porque entienden que el foco de la gestión no recae sobre ellos que son los jóvenes que son las jóvenes y que podían tener una oportunidad con un ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista y en eso es lo que estamos trabajando yo voy a ser muy breve porque tengo eso que llaman agendas y me tengo que ir a cumplir agendas en el otro lado del municipio yo tengo 42 años mi padre y mi madre no pudieron estudiar con lo cual no sabían ni leer ni escribir los pobres yo sí pude estudiar en la universidad por las becas de Felipe Gonzalo pero después mi madre enfermó y éramos dos hermanos y nos costaba mucho trabajo el poder asistirla sobre todo a alguien que cuando no había una cobertura social en aquel entonces pese a que trabajó mucho le quedó una pensión de esta de 300 y pico euros gracias a José Luis Rodríguez Zapatero no solamente algunos amigos y amigas nuestras se pudieron casar siendo del mismo exceso porque nadie tiene derecho a separar el amor sino que además mi madre pudo acceder a la ley de dependencia y pudimos tener una chiquita no por nada sino porque casi siempre son chiquitas que estuviera pues echándonos una mano para que mi madre pudiera estar en las mejores condiciones posibles hasta que dejó de estar con nosotros si yo cuento esto ahora os estoy contando las historias del abuelo Cebolleta y a ustedes os da exactamente igual porque si algo tiene las conquistas es que se quedan conquistados nunca vamos a permitir que se dé un paso atrás pero tampoco podemos estar constantemente anhelando lo conquistado porque si Real Madrid no sigue ganando Copa de Europa para nada le valen las copas ganadas Barcelona o quienes sean y nosotros del Partido Socialista tenemos que hacer exactamente lo mismo y en eso los jóvenes tenéis un papel fundamental esto está bien yo lo cuento lo cuenta Susana lo cuenta lo cuenta José Caldo que si Felipe González no te ha dado ninguna beca lo podemos contar pero esto al fin y al cabo es parte del argumentario que constantemente repetimos aunque sea verdad yo lo que he contado es cierto pero yo no puedo pedir el voto ni puedo pedir el apoyo para el próximo en este caso para la próxima candidata que no me cabe duda alguna a la presidencia del gobierno del Partido Socialista diciendo que bien lo hicieron los de atrás pero tampoco podemos renegar del pasado digo cuidado en que uno ve algunos tweets por ahí que dicen hombre si tú no quieres tu pasado difícilmente vamos a poder anhelar ningún tipo de futuro tenemos que sentirnos orgullosos de ellos pero tenemos que hacer un nuevo relato y ese relato pasa por los jóvenes pasa por ustedes con los que os reunís con los que habláis con los que hacéis planteamientos en común además mucho más abiertos de lo que era en mi época porque claro en mi época era bajarte de la casa y quedarte con unos cuantos de tu barrio ahora puedes quedar con cualquiera de cualquier lugar del mundo y trasladarle lo que piensas hay gente que se están aprovechando de los jóvenes por lo tanto hoy es un día extraordinario el que estéis aquí los que yo entiendo porque os conozco los puntales de la juventud de socialista de la provincia de Málaga apoyando a Susana Díaz es hacerle caer a mucha gente los planteamientos que tienen con su discurso a los jóvenes son radicales y algunos entienden que la radicalidad de los jóvenes o de la juventud pasan por negar el futuro constantemente por el no por todo y por pelear utopías que nunca se alcanzan lo radical es simplemente demandar con más vehemencia si cabe las oportunidades que debéis de tener y que otros ya disfrutad y yo disfruté de las oportunidades de las becas y disfruté de las oportunidades de la ley de dependencia y disfruté de las oportunidades de las libertades públicas de los derechos sociales de este país que nunca se habían alcanzado pero eso ya está ahora hay que pelear por otras oportunidades por lo tanto que no nos roben que no nos roben los planteamientos de las juventudes aquellos que están en otros partidos sabéis de quienes hablan que van buscando la radicalidad y que no nos lo roben tampoco dentro del partido porque para ser socialistas nos hace falta carnet aunque lo tengamos todos pero ya lo que es más absurdo es presumir de carnet de rojo dentro de los socialistas eso ya es lo más absurdo de todo entonces hoy os tengo que agradecer dos cosas y ya os dejo la primera de ellas que hayáis elegido a esta ciudad y que sigáis trabajando en poder diseño futuro de lo que hay que trasladarle a la gente porque sois un sector de la población los jóvenes que están desamparados desamparados porque algunos estamos como la anuncia que desactualizados os cuento quedamos pocos os cuento una anécdota cuando los más mayores que yo del partido habla de los jóvenes sabéis que lo primero que le viene a la cabeza para hacer el programa de juventud lo primero que pide es lo que hay que hacer es una casa de la juventud en condiciones donde ahí van los chavales a jugar a los billares y donde ellos se encuentran nosotros no podemos hacer las políticas vuestras ustedes tienen que hacer las políticas porque nadie más que ustedes sabe cuál es la demanda esa parte la agradezco porque la tenéis que empezar a diseñar y ya todos los discursos que hacemos los viejos ya como José Carlos que también ya es viejo todos los discursos que hacemos ya eso hay que desechar ya no hablemos más de Felipe González si es que ya salen los libros de texto yo soy profesor salen los libros de texto ni hablemos más de Zapatero que ya mismo saldrán los libros de texto tenemos que hablar del futuro y eso lo tenéis los pirales los tenéis que poner ustedes y lo segundo que apoyáis a José María porque le hacéis un roto tremendo a todos aquellos que colocan a los jóvenes fuera de la coherencia que tienen los jóvenes y la coherencia es luchar por un país de oportunidades y eso que no se nos lo olviden nunca eso está representado en este momento con Susana Díaz y lo tenemos tan claro lo tenemos tan claro que hay que hacer que las plataformas hagan falta y que hay que convencer a quienes hagan falta para poder tener ya no a la Secretaría General como nos está grabando Pepe y esta parte la va a cortar al final sino para tener a la primera presidenta de gobierno en nuestro país así que muchas gracias a todos y de verdad os vuelvo a agradecer que hayáis elegido pues este pequeño trozo de nuestro pueblo para presentar esta plataforma a la provincia gracias aplausos 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 aplausos